Amigos, amigos, amiguitos, el día de hoy me encuentro en un lugar Toco la carretera de Huastepec, en donde yo sé, he visto, cuando he pasado por aquí Que la gente viene y corta arbolitos de navidad para llevárselos a su casa Aquí escoges el arbolito que tú quieras Ahora para la navidad, que tengas tu arbolito También hay algo muy importante que debes de tener en tu casa Que es una chimenea funcional Recuerden que yo me he especializado en los últimos 10 años en la construcción, fabricación y reparación de chimeneas funcionales de tabique rojo Es decir, que no son eléctricas y no son de gas Hay mucha gente que nos ha contratado en los últimos años, sobre todo en el año pasado Sé que hay mucha gente que nos sigue contratando y que nos va a seguir contratando en este año Pero también sé que aquí en mi canal hay bastantes personas, bastantes seguidores Que han tomado la decisión de hacer su propia chimenea Siguiendo los tutoriales que yo tengo en mi canal Y eso es específicamente lo que les quiero comentar el día de hoy Les informo que próximamente vamos a tener un curso Es un taller Donde presencialmente voy a estar yo, un servidor, con otra persona más Para dar una capacitación, un taller interactivo Donde vamos a fabricar dos chimeneas Es decir, va a ser una chimenea de esquina y una chimenea de pared normal Si tú quieres asistir a este curso Vas a aprender a fabricar tu propia chimenea funcional al 100% En tu domicilio de roca o de tabique Lo más importante de este curso es de que te vamos a incluir en el hospedaje, la alimentación Y vas a poder tomar tu esta capacitación con un servidor de manera presencial Y vamos a fabricar dos chimeneas como te lo mencioné Y vas a saber el secreto del funcionamiento de la extracción interna que tiene una chimenea Inclinación de los tabiques, las cantidades, las mezclas, la fórmula que se requieren las ecuaciones Para que entonces puedas hacer por ti mismo la chimenea en tu casa Y si eres constructor, si eres contratista, o eres albañil, o eres quien sea Este curso te va a funcionar porque vas a adquirir una habilidad para toda la vida Y en adelante vas a poder fabricar tu propia chimenea E incluso poder brindar un servicio Vender este servicio a cualquier persona que quiera una chimenea Porque tú ya vas a saber cómo fabricar una chimenea Bueno, los dejo amiguitos con este paisaje Para que vengan por su finito Estamos en comunicación Hasta luego Vista para allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!